Noticia Michoacán, pioneros en la información. Esta es una prioridad y desde luego pues toda la zona de esta parte ya también nos quitaríamos ese problema del agua además en tiempos de secas. Sí, sí, aquí en la zona que es lo más alto, en el tiempo desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, pues es cuando todo está más seco, se ocupa más agua y había días que pues sí no tenían agua estas personas, todo este barrio alto. Entonces ya con este depósito, conectando lo que vinimos viendo y otra conexión de este lado, pues ya se nos quitaría el problema y desde luego pues que la gente nos apoye ahí también con los pagos al agua.